Tengo el corazón hecho bomba Sigo triste y negro como Donda Ya abandoné a aquellos que fui Ahora sé bien quién soy Ya me cansé hasta de elegir Ahora lo eliges tú Sigo escribiendo cuando el silencio me atrae Cuando mis sentidos me dicen trata caína Muchos dibujos que he leído así me nutren Como los libros que nunca leíste en el cole tú No sé qué pasa y no me interesa buscarlo No me interesas nena ya no hay que intentarlo Sin encontrarlo me encontré borracho el fin de que A fin de cuentos nunca he tocado aquel timbre Que se hace de noche mama y tengo que decirte Tu hijo pequeño se muere por querer irse Fui de los buenos nunca me salió un mal tipo Soy de los buenos no está mal lo que ella ha escrito Crecí en el sitio donde blanco es el perico Donde en la frente te apuntan si abres de más el hocico Soy tonalteca y crecí una avenida antes Fui bueno para hacer barras nunca deportes Mi escuela fue de gogo, yuca, blues y escape De mama pulpa no tiene la vaca y basket Conoce a Jesus y no al que le rezas parce Al que hace barras pa montarse en una base ¿Qué clase de tipo listo quiere colarse? A los más duros de la C que siempre quieren treparse Lo dijo Armando hermano y voy sobre la idea Y mi ideal no es sonar real como los reals Descubre el monstruo que acechaba mientras armaba ese porro Decía no temerme ni yo cuando estaba morro Tal vez no dije aquello en ninguno de los míos Y sé que entienden por qué no me abren los líos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!